Música Nosotros somos una empresa industrial, PYME, de Capital Nacional, fabricante de partes para maquinaria agrícola. Trabajo en Ingersoll desde hace más de 30 años. Por supuesto que me inicié en el área de administración. Mi profesión original era contador. Y a partir de ahí fui creciendo dentro de la organización. Y hacia mitad del año 2000 asumí la gerencia general de la empresa. Esta empresa nació hace casi 50 años. El producto típico de la empresa era el disco cóncavo para rastra. Hoy el producto principal en el mercado argentino es el disco plano para sembradoras de granos. Tenemos más de 200 empleados y el grueso de nuestra gente tiene una larga actividad dentro de la empresa. Nosotros hemos logrado diseño y desarrollo de productos especiales que nos han permitido sostenernos en algunos mercados gracias a que son productos protegidos por patentes. Con las inversiones que realizamos en los últimos 10 años hemos logrado un nivel de tecnología que nos permite competir con las principales marcas del mundo en discos agrícolas. Gracias. 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 Gracias.